¡Vamos! 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 ¡Vamos, ya! ¡Bajado, bajado, bajado! ¡Gracias! 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 1, 2, 3 ¡Ya! ¡Atención! ¡Bogos! ¡Bogos! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡No con primero, del otro lado! ¡No con primero! ¡Atención! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Dale! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, parado! ¡Gracias! ¡Gracias, parado! ¡Gracias! ¡Fobría, técnico! ¡Arriba! 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 ¡A lejos, a lejos! ¡Arraf! ¡Aca! ¡Alejos! ¡Alejos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Baila! ¡Baila! ¡Arriba! ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Bien Juan! ¡Felma la Juana! ¡Felma la Juana! ¡Felma la Juana! ¡Vamos, vamos, vamos! 1, 2, 3 ¡Vamos, León! ¡Dale, dale! ¡Vamos, León! ¡Dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Dos! ¡Dos! ¡Una! ¡Tres! ¡Dale! ¡Vamos, Guadalquiego! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Una! ¡Dale, dale! ¡Vamos, go albums! ¡Vamos, go bottles! ¡Vamos, go fortunately! ¡Vamos! 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, vacilando! ¡Vamos, vacilando! ¡Vamos, vacilando! ¡Vamos, vacilando! ¡Vamos, vacilando! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los revinos con ustedes! ¡Van pr ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡וצamos arriba! ¡Bien! ¡C yeter! ¡Achete! ¡Vamos allá! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien Linkede! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 21, 96, 2, 2, 4 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y ya me corté con una rama ¡Gracias! ¡Vamos adentro! ¡Gracias! 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 ¡Dale viejo! ¡Dale viejo! ¡Dale viejo! ¡Dale viejo! ¡Dale viejo! a ah o es Llegó a todos. 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 Llegó a todos.